¡Mutantes e inhumanas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo muy especial porque os voy a presentar mi nuevo libro, Street Marvel, los guiones de YouTube con guiones inéditos hecho por mí y por Antonio Monfort, ¿vale? Ahora vais a ver mientras tanto la parte de dentro del libro, la verdad es que está muy muy bien y os voy a explicar un poquito en qué consiste este libro. Una de las secciones que más os gusta en el canal es el de enciclopedias Street Marvel, ¿no? Donde os desarrollo la historia de los cómics de personajes que van a venir en el futuro del UCM. El canal está a puntito de cumplir 7 años, ¿vale? El 28 de diciembre, día que nació Stan Lee, pues día que nació también el canal, ¿no? En estos 7 años he hecho un montón de vídeos de esos, pero desde hace un par de añitos Antonio Monfort, ¿vale? Una de las personas que conozco que sabe más del mundo del cómic, se unió a Street Marvel para ayudarme con esos guiones para elaborarlos todavía más. Y si te preguntas, Dani, ¿por qué voy a hacerme con un libro si tengo los guiones ya en el canal, no? Bueno, pues porque además hay, como bien pone en la portada, ¿no? Guiones inéditos. Y es que el canal empezó en más o menos Civil War, ¿vale? Por lo tanto, ya entrando en la fase 3. Claro, no he hecho enciclopedias de la fase 1 y la fase 2, ¿vale? Hay un montón de personajes importantes que han pasado en esas dos fases que no he hecho enciclopedia, pero sí que están en este libro, ¿vale? Además de eso hay un montón de especiales donde os hablo del Spider-Verse, los personajes más poderosos del universo Marvel, cuento la historia de Marvel Studios y también os hablo de mis cómics favoritos de toda la historia, ¿vale? Por lo tanto, es un libro muy completo, como estáis viendo, bastante de lujo en calidad, ¿no? Tapadura, la verdad es que se ve precioso por dentro. El lomo también me parece súper chulo, ¿vale? ¿Qué os parece si hablamos con Antonio Monfort, que nos explica un poquito qué es trabajar conmigo, ¿no? Con Street Marvel y, bueno, pues hablemos un poquito de qué os vais a encontrar en este nuevo libro, que no ha salido todavía a la venta, pero podéis reservarlo ya en Akira Comics. Os dejo el link aquí abajo. Bueno, pues aquí tenemos al grandísimo Antonio Monfort. Te he hecho una presentación, tú no la has visto, ¿vale? La verás cuando ya suba el vídeo. Pero bueno, tú ya sabes que yo te tengo, pues, en un... Aparte de alta estima como persona, ¿no? Te tengo un respeto también increíble por todo lo que sabes del mundo del cómic y, lógicamente, te he hecho una entrada como tiene que ser. Antonio, ¿qué tal, tío? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con la gente a hablar del librico, por supuesto que sí. ¿Te ha gustado? Ayer estuvimos hablando y dijiste, hostia, es más chulo de lo que podía imaginar, ¿no? Está muy guapo. Sí, 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 sí. La verdad que me ha gustado. No me pensaba que fuera así tan alargado, tan formato comic book al final, ¿no? De tamaño casi como si fuera un cómic, ¿no? Está muy chulo. Me esperaba que fuera un libro más mazacote, más tal. Pensaba que tal, pero está muy chulo. Además, es muy legible, se lee muy bien, mezcla muy bien ilustración con texto. Oye, muy chulo, ¿eh? O sea, una edición muy guapa por parte de Panini. Sí, dentro veréis, pues, eso, imágenes del estudio, ¿vale? O sea, es un libro muy de temática Street Marvel, ¿vale? Aparte de que hablemos de los cómics y todo, pues, lógicamente, ¿no? Hablamos de Marvel, sobre todo, pero que digamos que la estética de todo el libro, ¿no? Es muy Street Marvel. De hecho, hay un detallito muy guapo que no sé si te has fijado, tío. El borde este, el bordecito este que hay aquí, que es donde salgo yo, esto. Sí. Si tú haces así rápido, soy yo moviéndome como un vídeo, tío. Hostia, qué chulo, pues no lo había visto. Sí, 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 sí. O sea, tienes un vídeo manual en tus manos. Tengo un vídeo manual. ¿Te acuerdas esto que lo hacíamos mucho de pequeños, no? Sí, sí. Que hacías ahí, tal, y que molaba un montón? Pues lo tiene el propio libro, tío. Sí, sí, así que, vamos, tiene sus cositas, tiene sus easter eggs. Bueno, 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 bueno. Vale, que molan un montón. Me he explicado un poquito eso, ¿no? Que yo ya llevaba tiempo con el canal y tal, pero un día, pues, juntamos caminos, ¿no? Y te fiché, como aquel que dice, para Street Marvel, ¿no? Para mejorar todavía esa sección que ya gustaba entonces, pero para tener a alguien que, pues, sea muy, muy conocedor, más conocedor que yo del mundo del cómic, él es muy humilde, te va a decir que no, tal, 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 ¿vale? Pero es una enciclopedia con patas. La gente que lo conoce es así. Yo recuerdo la primera vez que hablé con él, que me explicó la historia de Tierra 2, creo que era, de Tierra 2. De Power Girl. De Power Girl y tal, sí. ¿Sabes? Comiéndome una hamburguesa, tío, ahí y tal, diciendo, guau, tío. Hablo con él y me hago fan de DC. De hecho, todas las historias de DC que creamos, del universo y tal, Monforer era un poquito mi ayudante, ¿no? Al que me daba un poquito de consejos de lee por aquí, lee por allí, ¿no, Antonio? El señor Miyagi, sí, sí. Era un poco esa... Bueno, 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 eras el consejero, ¿no?, de la mano, ¿no?, de lo del rey, de Kevin Feige, ¿no? Era un poco como que... Sí, sí, estaba guay, estaba guay. No, a ver, a mí me encanta hablar de cómics. O sea, realmente, tú dices experto, la gente habla de esas cosas. Realmente no soy un experto, soy un lector. Llevo toda la vida leyendo cómics, he mamado cómics toda la vida, han sido mi gran pasión y especialmente los cómics superhéroes. Eso quiere decir Marvel y DC. Yo tengo un cariño inmenso por estos personajes, ¿no? Y de ahí viene, ¿no?, de ese cariño, de esa afición. Viene el que siempre estoy leyendo cómics, estoy metido en su universo y siempre me ha interesado mucho el background de estos personajes, ¿no? O sea, de dónde vienen, quién los ha creado, por qué son así, por qué en esta época eran de esta manera y luego de otra. Eso es un poco lo que sí que a lo mejor me puede diferenciar más de algún otro aficionado. El hecho de que siempre me ha interesado esta parte de fondo, digamos, ¿no? De ver dónde vienen las cosas. Y claro, pues una cosa lleva a la otra y ya ves, siempre hablando de cómics. Bueno, tú has estado en un montón de podcast, has estado incluso en el canal de Javi. O sea que la verdad es que, bueno, eres una persona a la que confían muchos canales, muchos programas, ¿no?, del mundillo como voz autorizada de hablar de estos temas, ¿no? Y aquí en este libro lo bueno, ¿vale? La gente, por lo que he comentado antes, puede decir, ostras, pero si yo ya lo he visto en vídeo, ¿por qué lo voy a leer, no? Y es que, claro, la gente a lo mejor nos recuerda que yo entré aquí en el canal, en la fase 3. Entonces, quedaban un montón de personajes por explicar sus historias en los cómics de la fase 1 y la fase 2. Todos los Vengadores, los Guardiares de la Galaxia, sus villanos, ¿no? Y hay un montón de cosas nuevas que van a encontrar en este libro, ¿verdad? Sí, siempre que escribíamos guiones para los personajes que iban apareciendo en la fase 3 y la 4, era un poco como decir, ostras, ¿cómo molaría aplicar esto a los grandes, ¿no?, a los que ya habían aparecido en el UCM, ¿no? O sea, al Capitán América, Iron Man y tal, ¿no? Y esa es un poco la idea de decir, molaría aplicar este formato, decir, venga, vamos a compactar esta historia tan larga de estos personajes en un guión que se pueda entender, que se pueda leer fácil, que pueda llegar a un tipo de público que no tiene por qué haber leído estos cómics, pero puede interesarse para quizá llegar a ellos o simplemente saber más del personaje o dónde viene esta referencia o aquella de las películas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de todos los guiones y al final, pues, de también haber metido aquí esos de la fase 1 y fase 2 que a lo mejor no tienen representación o versión en pantalla, ¿no? Bueno, además de eso, hay, pues eso, ¿no?, especiales que hemos hecho, ¿no?, de personajes más poderosos, el Spider-Verse, ¿no? Todos los Spiderman en este libro, que comentamos todos los Spiderman que han existido en el mundo del cómic. Eso es muy chulo porque siempre que Dani me propone, vamos a hacer un guión de esto, hay que hablar de esto, otro y tal, es curiosísimo porque son cosas que a mí nunca se me habían ocurrido, o sea, es decir, todos los Spiderman del universo, o sea, habrá muchos, no me he planado contarlos, ¿no? Y de pronto hay que hacer un guión con todos ellos, y digo, hostia, madre mía, pues anda que no hay, ¿no? Anda que no hay, ¿no? Y luego ahí está lo bonito de hacer estas cosas, estos guiones, ¿no? Que luego creo que el libro lo refleja bien, ¿no? Que te has metido a bucear, ¿no?, dentro de su universo Marvel y vas descubriendo cosas. Yo mismo voy aprendiendo un montón, ¿eh?, mientras hago los guiones, un montón, ¿no? O sea, porque dices, a ver, yo he leído mucho, todo lo que tú quieras, pero no lo he leído todo, no lo sé todo, ¿no? Y cuando empiezas a buscar información para los guiones, la comparto contigo, tú, oye, esto que te parece, esto lo has visto, esto lo has leído, esto no sé qué, ostras, realmente vas construyendo algo nuevo, ¿no? Y aprendes, aprendes mucho en el proceso, está muy interesante, la verdad. Sí, 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 o sea, es algo muy chulo, que también al final es eso, ¿no? Él, Antonio, por ejemplo, siempre respeta mucho qué es mi canal y qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que quiere ver la gente, ¿no? Entonces es un poquito tuya y mía, ¿sabes? Yo le digo, ostras, mira, vamos a enfocarlo por aquí, porque sé que por este punto a la gente le va a gustar más, le va a gustar menos, ¿no? A lo mejor esta etapa que no es tan tal, a mí tampoco me gustó mucho, la obviamos más, vamos a tirar por aquí, ¿no? Y luego, pues él me pasa el guión, lo vamos retocando y vamos haciendo y la gente pues se lo pide, ¿no? Ostras, hace enciclopedia, hace enciclopedia. Pero hay mucho curro cuando hay enciclopedia. De hecho, para hacer este libro, para hacer los nuevos personajes, ¿no? O sea, los nuevos viejos personajes, ¿no? Bueno, hemos estado bastante tiempo. Mucho. De hecho, no sé si un año, a lo mejor escribiendo lo que quedaba del libro, ¿no? Por lo tanto, imaginaos si hay cosas inéditas. Hay un montón de cosas inéditas. No, no, realmente lleva bastante trabajo. Además, es que se trata un poco de traducirlo todo al código Street Marvel, ¿no? O sea, yo siempre cuando escribo los guiones y ahora en el libro, ¿no? Es decir, voy a escribir con la voz de Dani, ¿no? O sea, tengo que pensar esto como lo diría Dani, esto no. Por eso cuando lo cotejo contigo, es en plan, tú me dices esto fuera, esto quítalo, esto lo ponemos, añadimos esto otro. Digamos, tengo muy claro, ¿no? Que esto tiene que sonar a Street Marvel, que tú tienes una forma de expresarte, una forma de hablar, una forma de comunicar, ¿no? Que es fundamental para el canal y el guión tiene que adaptarse a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está el valor, ¿no? Yo soy más viejuno, soy más de citar el número cual del año, de la no sé qué, del tal y cual, ¿no? Y ahí estás tú para compensar y decir, no, esto no lo ponemos, esto sí, o esto lo decimos de otra manera, etcétera, ¿no? Y creo que el equilibrio está chulo, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las dificultades que me he encontrado cuando en Pleasad me pusiste esto, ¿no? Y empezábamos a buscar información de esto, a mí por lo menos lo que me pasaba es que, claro, venías de personajes que a lo mejor eran más sencillos o que tenían menos historia, ¿no? Y cuando nos planteábamos hacer, pues, Capitán América o hacer Iron Man o hacer Hulk, madre mía, te das cuenta que condensar eso en un guión era una tortura china, ¿no? Además, yo creo que tú tienes mucha más facilidad que yo para sintetizar, para decir, esto es lo que quiere el público, esto mola, esto no, ¿no? Pero yo soy muy, estoy muy atado, digamos, a la historia de los personajes, me cuesta recortar, ¿no? Entonces ahí tenemos, tú ya lo sabes, esos debates de en plan, esto sobra, esto mételo, esto quítalo, esto ponlo, esto tal. Y es difícil, es difícil, le vas a ver, el libro lo ponemos y todo, ¿no? O sea, es difícil saber qué te dejas fuera, qué metes dentro y lo que pones que suene bien, que suene Street Marvel, pero no solo eso, que sea fácil de leer en este caso o fácil de entender cuando se dice en pantalla y que funcione. No, yo creo que, ya te digo, es una de las experiencias ya personalmente, ¿no? Más chulas que he podido tener, ya sabes perfectamente la historia de que hace tiempo te propuse hacer un podcast hace ya años, antes de incluso el podcast que hicimos, ¿no? Antes del podcast, sí, sí, mucho antes. Y era un poquito eso, en plan, tío, te escuchaba en Lode y decía, guau, tío, este tío, es que me encanta, o sea, Judit lo sabe, me he puesto tus programas, ¿no? Donde has hablado del cómic, de yo qué sé, de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, en Lode, lo he escuchado mil veces, ¿no? Claro, es que él puede estar tres horas hablando de estos personajes y hay gente que puede estar tres horas escuchándolo, ¿vale? No es para todos los públicos, en el sentido de que ponerse ahí, ¿no? Si no, pero a mí me flipa, o sea, lo escuchaba y decía, guau, tío, este tío... Lo maravilloso de estos tiempos que vivimos es que pelmazos como yo, que efectivamente podemos estar horas hablando de estos temas, pelmazos nos molan un montón, tío. encuentran gente ahí fuera que le interesa efectivamente que hablemos de estos temas, ¿no? Y le puede interesar esto, ¿no? Así que es una receta increíble. Yo, de hecho, siempre lo digo, siempre estoy en el mundo de los podcast y en este mundillo, ¿no? de internet un poco para hablar de esto, o sea, para poder hablar de esto, para poder decir, venga, vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos, vamos a hablar de Julka, vamos a hablar de quien quieras, ¿no? Pero vamos a hablar de cómics y vamos a hablar de superhéroes y vamos a tal, ¿no? Por suerte, pues hoy en día hay un público ahí fuera al que le interesa esto y es más fácil comunicarnos que antes. Sí, sí. Claro, es que cada formato es diferente, ¿no? O sea, YouTube tiene un lenguaje que no es el mismo que el podcast, aunque sí que es verdad que, bueno, que cada vez más, ¿no? Se hacen podcasts desde YouTube, ¿no? Es un poco como que a la gente ya le gusta escuchar cosas más largas, ¿no? Y tal, pero el formato podcast del comiquero sobre todo o de películas y tal suelen ser programas de cuatro horas, ¿no? Vamos a hablar de Jurassic Park, monográfico de Jurassic Park y te pones ahí cinco horas a hablar, ¿no? Y tienes que hacerlo en varios días y todo el rollo. Es otro rollo totalmente diferente al lenguaje de YouTube. Totalmente. En el lenguaje de YouTube es tuya, mía, tuya, mía, vamos, pim, pam, pim, pam, ¿no? Y ahí tienes toda la información y ahí es donde, donde sobre todo mi trabajo, ¿no? De coger y decir, hostia, esto vamos a tirar por aquí, por allí, es total, mejor esto lo quitamos o lo ponemos, lo recortamos de aquí a aquí y lo alargamos más porque al final yo también conozco muy bien, ¿no? A mis seguidores y tira mucho pues al final lo que viene es en las películas y es lógico. Yo de hecho siempre lo he dicho, yo no soy, si tú dices que no eres un experto, yo soy, vamos, súper amateur con el mundo del cómic, ¿no? Me gusta, pero soy consciente, siempre he sido consciente de que hay gente que sabe mucho más y siempre os voy a recomendar que si queréis algo súper fino, ¿no? De cómic y tal para entender algo de la historia, tal, hay gente que se dedica a ello y yo me dedico más al tema de las películas porque es algo pues más ameno, ¿no? Y tal. Y aquí vais a encontrar la mezcla perfecta porque hablamos de los cómics de una forma amena, de una forma pues enfocada a las películas, ¿no? Es que yo creo que la clave está en que disfrutes con cada una de las cosas, en el sentido de que aquí no hay que repartir carnets, no hay que ser experto en nada, ni hay que hacer nada por el estilo, o sea, la gente como yo que crecimos en un mundo en el que no había películas de Marvel, evidentemente somos fans de los cómics, ¿no? Y para nosotros las películas llegan después y son un añadido a eso, ¿no? Pero yo precisamente por eso me fascina poder llegar al público que ha sido al revés, que ha conocido primero las películas y que ahora tiene un interés por el cómic. Ojo, que no tiene por qué, quiero decir, es perfectamente lícito ver las pelis, disfrutar de las pelis y olvidarte de las pelis, ¿eh? O sea, yo nunca he leído, bueno, sí que he leído, pero no me interesan las novelas de James Bond y he visto sus películas, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así, el camino de cada uno es el camino de cada uno, pero me interesa mucho poder allanar el camino o poder echar una mano a aquellas personas que realmente dicen, ostras, me ha gustado la última de Spider-Man o la última de Guardias de la Galaxia, ¿qué hay de estos personajes? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? O sea, ¿cómo nacieron? ¿Cómo surgieron? ¿Qué puedo tener de ellos más? ¿Cómo puedo llegar a más cosas de ellos? Poder echar una mano a ese tipo de gente y creo que tu canal en ese sentido para eso es ideal, porque tú eres como una concentración de gente, ¿no? A la que todo el mundo le gusta Marvel, o sea, llega gente que él solo ve las pelis, que está genial, que él solo ve los cómics, genial también, y gente que hace las dos cosas en mayor o menor medida y todo vale, todo es válido. O sea, aquí no se trata de que unos sean mejores que otros, que disfrutes con lo que sea que hay campo. Mira, por ejemplo, una de las cosas que vas a conseguir con este libro es que te leas historias de personajes que luego verás referencias en el, yo que sé, a Dan Warlock, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pues cuando veas a Dan Warlock en la película de Guardianes ya sabrás la historia que se puede contar, entonces verás algo y dirás, hostia, esto es de los cómics, hostia, no sé qué, y anda que no mola. Dejadme en los comentarios, por favor, si os mola el tema de estar viendo una película y decir, ¡eh! ¿Sabes? Y ver la referencia, ¿no? Como el meme este de DiCaprio, ¿no? Que sale siempre en plan, ¡eh, eh! ¿Sabes? Lo he visto. Pues eso es lo que queremos conseguir muchas veces, ¿no? También el hecho de que tú puedes ver en una película, a mí me ha pasado precisamente cuando tratando personajes o escribiendo sobre ellos y tal, ¿no? Es decir, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la dinámica que han tenido por decir algo, yo que sé, pues Hulk y la abominación, ¿no? En la primera peli, me gusta ese rollo y tal, ¿no? Bueno, pues que sepas que en el cómic Hulk y la abominación han tenido 40.000 encuentros y algunos han sido impresionantes y si te ha gustado ese rollo, esa dinámica, pues yo que sé, Capitán América Cráneo Rojo, Capitán América Sharon Carter, en el cómic, eso está explorado de mil maneras. A lo mejor las pelis todavía no han tenido tiempo de explorarlo o no les interesa, pero en el cómic sí que está, Entonces, yo entiendo que puede haber un tipo de público al que realmente le guste decir, ostras, ¿qué se ha hecho antes con estos personajes? ¿Por dónde puede ir la siguiente peli, ¿Qué puedo encontrar más, ¿no? Y te vas dando cuenta de que hay otro medio que ha tratado a estos personajes durante mucho tiempo y que hay mucha belleza, mucha fuerza en esas historias que están contadas ahí en el cómic? Bueno, también pensad que hay también capítulos donde hablamos de personajes que todavía o no han salido o no son incluso del UCM, por ejemplo, los nuevos mutantes, ¿no? Pues te explicamos quiénes son los nuevos mutantes y la importancia que han tenido realmente en los cómics, de Knull, ¿no? El dios simbionte, también te hablamos, del Cosmic Ghost Rider, ¿no? Personaje que tampoco ha aparecido en las películas, Victor Von Doom, ¿no? El Doctor Doom, yo qué sé, tenemos un montón, hablamos del Dark Hole, o de Loki, por ejemplo, la enciclopedia de Loki, que no la habíamos hecho, un montón, un montón de personajes de... Es que, la verdad, la de Loki, la de Loki, por ejemplo, me acuerdo que era muy curiosa porque, claro, todo el mundo adora Tom Hiddleston, ¿no? Y cuando te pones a hablar del Loki de los cómics, te encuentras cada cosa y la contraria. Es decir, el Loki clásico de los cómics no tiene nada que ver con el del UCM, pero el último sí que tiene mucho que ver. Y hay toda una transición de cosas ahí en medio, ¿no? Entonces, lo que ponemos en el libro es decir, mira, Loki empezó así, luego pasó a ser esto otro, pasó a ser esto otro, tienes toda una panoplia, ¿no? De opciones de Loki a la hora de conocerle, de explorarle, de saber dónde viene, a dónde va, o sea, y eso está condensado de una forma sencillita, fácil, pues bueno, como lo hace todo Dani, Comunicando con sencillez y con eficacia, Y los especiales, los especiales también, hablamos de las series de animación, ¿no? De todas las series de animación de Marvel, de las peores adaptaciones que ha habido nunca en el cine, o las series, la historia de Marvel Studios, o sea, que hay un montón de cosas, ¿vale? Este libro de verdad nos va a encantar y tío, otra cosa más que tacho, ¿no? De cosas que quería hacer con Antonio Manfort, o sea, podcast ya lo he hecho, libro ya lo he hecho, yo no sé ya qué más, yo no quiero tirar por ahí, no quiero... Tú eres el hombre, tú eres el hombre de ideas, yo arranco detrás, tú tienes las ideas, yo te sigo, a partir de ahí lo que surja, surgirá. Algo se me ocurrirá, ya sabes que esto es un día que me despierto y digo, hostia, vamos a hacer esto, y además que lo bueno que tira Antonio es, ah, vale, o sea, es increíble, la verdad que, bueno, ojalá vivieses más cerca, y pudiésemos pasar muchas más horas juntos, tío, porque realmente aprendo un montón, aprendo un montón de ti. Tío, no te quiero quitar más tiempo que tienes que ir a trabajar, último mensaje que le tienes que decir a los lectores. Pues nada, que se lo pasen bien con el libro, que el libro es una puerta de entrada al universo Marvel, sea el de las pelis, sea el del cómic, que se trata de pasarlo bien, se trata de pasarlo bien con el cómic y con las pelis, y que el libro es un puente para esas dos cosas, para pasarlo bien tanto con las pelis como con el cómic, y que, pues bueno, que es un libro muy fácil de leer, muy entretenido, que realmente, si te interesa mínimamente el universo Marvel, seguro que te lo vas a pasar bien con este libro, y oye, merece la pena, además ocupa pocosito en la estantería, está genial. Sí, sí, queda súper guay, lo pones al lado de un cómic y crees que es un cómic, como si fuese, vamos, ahí un Marvel deluxe, está muy chulo, está muy muy guay, muy chulo. Antonio, te queremos un montón, muchísimas gracias por pasarte por aquí, y nos vemos ya, vamos a hacer, la primera que vamos a hacer, cuando ya nazca el niño y tal, ya te aviso, te lo digo, él no lo sabe, se lo voy a decir ahora mismo aquí en in situ, charlita en Akira Comics, que nos vamos a hacer, tú y yo hablando del libro, así que eso lo haremos ya después de nacer el niño y todo, pues no sé si en noviembre o por ahí, haremos ahí una charla en directo para que venga la gente de Madrid y nos pueda hacer preguntas, ¿de acuerdo? Pues perfecto, buscamos hueco y arreglamos algo, será un placer, como siempre, colaborar contigo, un saludo Dani y a todo el mundo, gracias por leernos y por escuchar. Un abrazo tío, te queremos un montón, bye bye. Bueno mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, de verdad, os recomiendo el libro, ¿vale? Es muy, muy, muy chulo, como habéis podido ver, os va a encantar, vais a conocer un montón de cosas del mundo del cómic, de Marvel, personajes, historias, ¿vale? Vais a tener muchísimas ganas después de leer esto, de leer cómics, y es un grandísimo complemento con los otros libros de Cómo conocía vuestra Marvel, y si este libro se vende muy bien, pues Cómo conocía vuestra Marvel volumen 3, vendrá más pronto que tarde. Os dejo aquí abajo el link, ya sabéis, podéis reservarlo en Akira Comics, en breve ya lo tendréis en todas las tiendas, en Amazon, fecha de salida, este jueves 22. Muchísimas gracias mutantes inhumanas, si te ha gustado el vídeo ya sabes, like, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, bye bye. ¡Gracias!